Me he quedado sin empleo, que revés ¿Cómo pagaré mis cuentas esta vez? Me preocupa mi familia, ¿cómo le vamos a hacer? Pero Cristo está conmigo y tengo fe, tengo fe La pandemia, enfermedad y mi llorar Amigos y familiares, se nos van Qué difíciles momentos, que nos hacen valorar Encontré ya mi tesoro en mi hogar En mi hogar Otra vez, otra vez, nos habíamos perdido Otra vez y ya ves, el tesoro está escondido Donde menos lo ves Donde menos lo ves La familia es el tesoro que no ves Y la tierra es nuestro hogar y está mal En misericordia, Dios, de mí otra vez Y los ríos y los mares, algo exprés Despertaron hoy más limpios, sin estrés Y nativos animales, volvieron a recorrer Sus antiguos territorios, otra vez Otra vez Otra vez Obediencia, otra vez, otra vez Nos habíamos perdido, otra vez y ya ves El tesoro está escondido El tesoro está escondido Donde menos lo ves Donde menos lo ves La familia es el tesoro que no ves Y la tierra es nuestro hogar y está mal En misericordia, Dios, de mí otra vez